bienvenidos a nadie nos preguntó estamos inaugurando un nuevo formato donde cada uno de nosotros va a tener como un momento de teoría social como para poder difundirlo sobre sociología y porque fue por aclamación popular y pues nada como habíamos estrenado el capítulo de Irving Goffman pues nada quería pasar por aquí a dejar lo que decíamos la píldora sociológica o la ficha sociológica le irá atormando a Novel. Pues nada habíamos hablado que este autor que es de los años 50 que publicó este texto que fue como central en su carrera que es la presentación de la persona en la vida cotidiana a través de una metáfora que es la metáfora sobre el teatro la metáfora sobre la interpretación la utiliza como un vehículo de interpretación sociológica como para poder digamos deshilachar la mirada que se posa sobre los fenómenos sociales a diferencia al ser un autor de posguerra a diferencia de los autores anteriores a él sobre todo los padres de la sociología como Marx o Weber o Durkin, bueno Weber un poco menos y este es un poco hijo de él por eso, no se arrima el metarrelato y eso es una de las novedades como sociólogo interesante que podemos leer hoy en día que estamos como un momento como generaciones un poco más postmodernos y podríamos llamarlo así que no se arrima estos grandes relatos que dan una explicación sistémica y estructural a todos los fenómenos de una sociedad por ejemplo en Marx-Devon como se explica el mundo desde una pretensión primero de totalidad luego una pretensión paradójicamente objetivista donde lo que se dice sobre la realidad como el filósofo o el intelectual, a ver, el estudioso pretende que es real o sea que haya una relación objetiva entre lo que se narra y lo que existe que como por ejemplo en el primer Wiggenstein que se decía las palabras podemos, sabes, encontrar la realidad y después no, sino es una mera aproximación entonces, Irwin Gorman en este texto, eso es uno de los primeros aportes como que a nivel filosófico son bastante interesantes que al explicar o tratar de poner en relieve un fenómeno social a través de una metáfora como es la interpretación la pretensión de objetividad empieza a perder vigencia ¿por qué? y esto es una cita que él pone sobre un autor inglés dice, las máscaras son expresiones fijas y ecos admirables de los sentimientos de un tiempo de los sentimientos a un tiempo, discretas, superlativas porque ¿cuál es el concepto? que ya lo vieron en el capítulo central que rige la obra de este sociólogo, de este autor es que los humanos, bueno, los sujetos a una sociedad, las personas que participamos dentro de una sociedad que somos todos materialmente interpretamos diferentes papeles o digamos, nos ponemos diferentes máscaras o somos actores dependiendo de la situación en la que nos encontremos es decir, muy sencillamente, no somos los mismos con nuestros amigos que en nuestro trabajo o ejerciendo el rol de padres o ejerciendo el rol de estudiantes entonces, ¿cuál es el supuesto? que nosotros interpretamos un rol, una personalidad, un personaje ante los diferentes momentos de nuestra vida que no quiere decir que no somos todos esos personajes pero fíjate como la noción de individuo, la noción de sujeto, la noción de ciudadano la noción de mínima unidad entre una sociedad, etcétera, etcétera ya no es, o sea, no tiene un solo ser, ¿sabes? no se pretende encontrar en eso un solo ser sino que ese ser tiene diferentes manifestaciones de sí es decir, tiene diferentes fenómenos de sí que eso también es muy sartreano muy fenomenología Husserl y es bastante interesante porque son diferentes facetas no hay una forma de asir el ser sino que el ser se puede manifestar de diferentes formas yo creo que eso es lo que está como central en su obra tras bambalinas obviamente hay un montón de cosas que tuvimos en el capítulo como mucho más específicas de la obra de él ahora bien, como para tres momentos que él dice que las personas somos personalidad en la medida en que eres persona la interacción, por eso también es muy interaccionismo simbólico bueno, es uno de los participantes de Estados Unidos que fue todo hasta corriente y sociedad esa dinámica entre esos tres polos personalidad, interacción y sociedad es como podríamos entender una sociedad no lo he dicho sociedad, como podemos entenderlo este tema de interaccionismo simbólico como dije anteriormente es lo interesante porque rompe esta noción de objetividad y es lo que quiero dejar aquí porque las personas en la medida estos actores en la medida que juegan es donde se entienden las cosas como juegas con los signos del otro porque al interpretar un personaje el otro te ofrece unos signos de los cuales tú tienes que resultar o sea, tienes que convencerte de lo que te ofrece ese actor de su puesta en escena es como, yo siempre pienso que es como cuando ves una peli o nunca escucharon que decían tipo este actor no me gusta tanto porque siempre me recuerda a otro papel que tuvo pues exactamente creo que es eso si tú interpretas un rol o un personaje o una máscara dentro de una dinámica específica pero no convences no funciona o sea, no funciona ese rol porque como que dicen se te ven las costuras entonces yo creo que es muy interesante eso y pues nada esto era la píldora sociológica o la ficha y lo vamos a ir haciendo cada vez más y yo cada vez me voy a poner más intenso y así no tengo ni Emerson ni Cariña que me interrumpan y pues nada pues nada eso es lo que les quería dejar menos tú Dayana que tú si eres una doble cara no mentira chao chicos 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 chao chicos